En el año 1965, estando en la ciudad de Concepción, enfermé gravemente. Consulté al doctor, el cual me hospitalizó. Después de un mes de tratamiento, me envió al sanatorio de Putaendo, porque según él, yo necesitaba ese clima y unos cuatro meses de reposo. El médico que me recibió, al ver mi informe y radiografía, me preguntó por qué me habían mandado a ese sanatorio. Porque estoy enferma, le respondí. Controlada y examinada por el doctor. Pasaron varios meses, y cuando ya me iba a dar el alta, en mi última radiografía, apareció una manchita en mi pulmón derecho. El médico se sorprendió, y ordenó que me tomaran otra radiografía, la cual mostraba una caverna en mi pulmón. El médico me dijo, te tengo una mala noticia, no sé si es para bien o para mal. Esto me amargó mucho, y me hizo temblar, pues había visto en las enfermas que tenían cavernas, la gravedad de esta enfermedad. El doctor me dijo que tenía que ser operada, ya que era lo único que me podía atajar la enfermedad, y como era tan joven, había toda la posibilidad de mejorar pronto. Estaba hospitalizada a una jovencita evangélica, que con todo cariño me regaló una Biblia, y me invitó a sus reuniones. Yo la recibí, pero la guardé por temor a que las otras enfermas me dijeran evangélica y otras cosas. Fui trasladada al hospital de San José de Santiago, y en el primer mes me hicieron todos los exámenes. Cuando ya estaba lista para la operación, quiso Dios, en sus muchas misericordias, que junto a mi cama pusieran otra joven evangélica. Ella me alentaba y me decía que pusiera mi confianza en el Señor. Mi operación fue muy difícil. Estuve ocho días en la sala de recuperación, muy mal. Mis dolores se multiplicaban. El tratamiento no lo resistía. Todo lo vomitaba. Todo me hacía pensar que no quedé bien de la operación. Varios médicos me examinaron nuevos tratamientos y otras radiografías. Se me dijo que tenía que ser operada nuevamente, pues tenía una fístula muy grande en el pulmón. Muy angustiada, lloraba calladamente, para que las enfermas no se dieran cuenta. En esos difíciles tiempos para mí, la hermanita me leía el Salmo 91. Oírlo me tranquilizaba. Sus palabras me alentaban. Me decía, pídale al Señor que le sane, para que no sea operado otra vez. Una noche, esperé a que todas se quedaran dormidas. Me senté en la cama y dije, Señor, si es verdad que tú sanas, líbrame de ser operada. Si tú cambias mi vida, yo te serviré. Estaba muy débil. El médico fue informado, el cual me dijo, tiene que tomarse los remedios, y si los vomita, debe volver a tomárselos. Pasaron varios días. La máquina que sacaba las radiografías se echó a perder. Y yo seguía diciéndole al Señor, yo no quiero ser operada. Esta era mi petición. Ahora la Biblia era mi mejor amiga. La leía con ansias. Era mi fortaleza y mi consuelo. La auxiliar me avisó que el día siguiente me operaría. Con mucho nerviosismo le dije, No seré operada por segunda vez. Yo estaba en la cama número 7, y me cambiaron a la número 6. Cama en la cual había estado la enferma, a la cual antes de operar le dijeron que dejara todas sus cosas inventariadas, pero nunca volvió. El doctor no pasó por varios días. Lo sucedido en el pabellón también a él lo afectó. Yo seguía orando. Me reponía, aunque muy lento. Ahora ya no devolvía los alimentos. Empecé a sentirme con fuerza. Cuando el doctor me visita y me dice que esa semana me operaría, le pedí entonces que me hiciera otra radiografía, ya que tenía la confianza de que Dios me había sanado. Me mandaron a sacármela, y mientras me atendían, cantaba en mi corazón ese corito que dice, Dios está aquí. Tenía mi confianza en Aquel que todo lo puede. Llegué hasta la máquina, me examinaron muy bien. De regreso me quedé a almorzar muy contenta, pues hacía cinco meses que no me levantaba de mi cama. Fue un día de victoria, y en la noche soñé que el Señor estaba a mi lado, y yo le decía, Gracias te doy, Dios mío, por la voz que me has dado. Desperté repitiendo estas palabras. Después del desayuno, viene el auxiliar muy contenta, Llevaba mi radiografía, y sonriendo me dijo, Le traigo una sorpresa, usted se ha librado de la operación, está completamente sana. Ahora, no soñando, dije, Gracias Señor, Tú eres el Dios mío, Tú me sanaste. Y le dije a ella, Yo le pedí al Señor que me sanara, y grande fue su admiración. También de las demás enfermas, pues bien sabían de mi gravedad. Fui impulsada a dar gloria a Dios, levantando mis manos al cielo. La auxiliar dijo, Este es un verdadero milagro. Y muy contenta, me sentí de dar testimonio, de mi fe, y confesar delante de todas ellas, lo que el Señor hizo conmigo. Entiendo que el Señor usó estos medios, para que yo le conociera. Salí de alta definitiva, y el doctor al despedirse, me abrazó, me felicitó y me dijo, Dios aumente su fe, pues este es un verdadero milagro. De Santiago fui enviada a Putaendo, solo con reposo. Llegué allí con mi vestimenta mundana, y empecé a asistir a las reuniones que se realizaban en el sanatorio. Allí conocí a las hermanas que visitaban a los enfermos. Vi que vestían de forma recatada, y me avergoncé de mi vestimenta. Ellas me enseñaron a orar, y que pidiera al Señor mi salvación. Allí el Señor me salvó, perdonó mis muchos pecados, me hizo una nueva criatura. Volví a mi casa, y mi buen Dios me guió a Valdivia. Y aquí me tiene, en la casa pastoral. Han pasado cuatro años, y nunca más he estado enferma. Sirvo al Señor, vivo feliz de ser hija de Dios, y trabajo con la seguridad de que sirvo a los hijos de Dios. He tenido oportunidades de otros trabajos con mejor sueldo, pero sin la libertad de estar siempre en la casa de Dios. Hago público mi testimonio de ser salvada y sanada por el Señor, deseando que éste llegue a alguna enferma desahuciada como yo. Amén. 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 Amén.